El OPI 23 Está claro, Eloy, que es un esportinguista cérrimo y que te hiciste muy célebre por este gol que casi mueres, casi muere tu padre Yo sufrí por tu padre ahora mismo Pasaste lo mal, hijo Muy mal, como muy pasalo mal Con el equipo ahí que estábamos ya en plan Venga, playoff y de repente marca el Lugo Luego marca el Girona, que entonces ya no valía para nada Anule un gol, era todo en cuestión de minutos Bueno, bueno, bueno La vida fija así, fija el alma, cámbiate de un momento para otro La vida llega como un partido de tenis, hay que dar la pelota Esta pregunta lleva a los dos ¿Sois más obviedista y esportinguista o anti-esportinguista y anti-obviedista? Situación muy clara